Miren, señores, es un hecho ya no controvertido que en la República Dominicana entró de nuevo la mosca del Mediterráneo, está en el este, en Guay, ¿verdad?, esa zona por ahí, y es probable de que una gran parte de la agricultura dominicana se vea afectada, si se permite que se siga extendiendo la presencia de este insecto, que es muy dañino, tanto así que cuando estuvo presente aquí en el año 2015, si mal no recuerdo, Estados Unidos prohibió la exportación de productos por un asunto de salud. Ojalá no lleguemos ahí. Fíjense ustedes que aquí hace un tiempo, pidiendo la fiebre porcina, entonces se está importando la carne de cerdo, en gran parte. Ahora entonces se están haciendo desmontes arancelarios para que nuevos productos de fuera entren a la República Dominicana. Y entonces también escuchó la información de que en San Juan de la Maguana, que es el granero del surco, así le han llamado, hay una situación con una araña, que se está, que está afectando la plantación de habichuelas, y entonces tenemos varios problemas, varios frentes en la República Dominicana en materia de agricultura, que sería bueno, ¿verdad?, que el gobierno le ponga atención. Eso por ese lado. Por otro lado, preguntarme, ¿dónde estará aquí con la quema? Que el presidente le solicitó que se entregara, y que hasta el momento no aparece. Sería interesante saber, luego del bulto que hizo la policía, unos policías montados en unos caballos, hasta riéndose, un relajo, señor, un relajo. No ha aparecido aquí con la quema, y entonces nos preguntamos, ¿dónde está aquí con la quema? Ya aterrizando a lo que tiene que ver con el ámbito de la política, lo voy a hacer muy breve, la situación de Guillermo Moreno que yo no he tenido la oportunidad de analizarlo. ¿Qué sucede con Guillermo Moreno en Santo Domingo? Veo que alguien me envía por aquí una encuesta donde Guillermo Moreno está, que la dice el periódico hoy. Una encuesta donde Guillermo Moreno aparece con un 62% y Omar en un 31%. Yo le digo, sigan durmiendo de ese lado. Sí, sigan durmiendo de ese lado. Porque hay gente que no entiende los fenómenos. En una ocasión, en el año 2016, Alex Díaz, en San Francisco de Macorís, fue un fenómeno. Podían traer a Jesucristo, y Jesucristo perdía frente a Alex, porque era, estoy haciéndole sentido figurado, no se me ofendan los cristianos. Era un fenómeno en ese momento. Hay fenómenos que se dan, como es el caso de Luis Abinader. Yo entiendo que este es el momento de Luis Abinader, y está difícil tumbarlo de ahí. Difícil. ¿Por qué? Porque es su momento. Lo dice aquí en Jerjan, no lo dicen los números. Abinader le pueden tirar una bomba en los pies y no le explota. Usted ha escuchado el refrán de aquello de que es mejor caer en gracia que ser gracioso. Eso es verdad, señores. Usted puede ser el más gracioso de la bolita del mundo. Si usted no cae en gracia, suelte eso. Son como algunos artistas que insisten, 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 y no cambian. Y por eso, muchos de ellos viven en el fracaso. Entonces, Guillermo Moreno, que luego de ser cuatro veces candidato a la presidencia, no pudo lograr ni siquiera conseguir un 5% del interés de la población, ahora baja a ser candidato a senador por el PRM. Y ayer yo decía, y lo repito en el día de hoy, que desde ya le estoy augurando una derrota. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a un joven, que aunque no es santo de mi devoción, ha concitado el interés de la capital. ¿Cómo? No sé. Le ha caído bien a la gente en la capital, Omar Fernández. ¿Por qué? Porque es inteligente. No sé. Yo no he medido eso. ¿Por qué es el hijo de Leonel? No, tampoco sé. ¿Por qué es un político diferente? No lo sé. Ahora sí, lo que está dando es cátedra de cómo hacer política. Le preguntaron ayer, o antes de ayer, sobre su posición, y él dijo, yo creo que estamos preparados para una campaña política de propuestas y de ideas. O sea, le está mandando un mensaje. No solamente está criticando y hablando de lo personal, sino de ideas. ¿Qué es lo que tú propones? ¿Qué es lo que yo propongo? Y al pueblo que decida. Me parece que esa es la línea política que ya la República Dominicana debe ir tomando. El debate de la gente. Usted nunca ha escuchado, y esta es importante, a Leonel, por ejemplo, como político, ofendiendo a nadie, nunca, nunca, un dirigente político de primer nivel, nunca ofendiendo a nadie, ni agrediendo a nadie. Ni a sus más veiles adversarios. Exactamente, ni siquiera a sus peores adversarios. Entonces, igual línea lleva a Omar Fernández. Pero, en el caso de Guillermo Moreno, ustedes siempre lo ven criticando porque él es el Inmaculado. Porque él es el más pulcro. Porque él es el Jesucristo resucitado. Entonces, ¿qué pasa con eso? A la gente no le gustan las poses. La gente le gusta que usted sea usted, natural. Por eso, cuando uno se sienta aquí, uno habla de manera llana. Como uno habla en el barrio, como uno habla en la casa, como uno habla en el patio, como uno habla en las calles, porque a la gente no le gusta que uno venga a filosofar aquí. La gente no le gusta que uno vea aquí hablar con palabras rebuscadas, que no la entiende. Porque es innecesario, porque lo importante es que la comunicación fluya. Que mi mensaje sea decodificado por usted. Entonces, Guillermo Moreno no se da a entender. Además, es muy elitista. Muy allá arriba. Muy de corbata. Omar, que aunque es de corbata, es de la élite, baja al tigraje. Baja al grajo, como se dice popularmente. Baja al pueblo. Sabe al pueblo el muchacho. Y por eso, yo entiendo que la sociedad, aunque hay una parte conservadora que sí va a votar por Guillermo Moreno, entiendo que la mayoría de la juventud va a votar por Omar Fernández y lo van a bajar en la capital. Y ojalá que así sea. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de político lo que hace es que se venden como los impolutos, como los inmaculados. Y entonces, cuando están en el poder, no son más que lo mismo. Más de lo mismo. Penosamente. Y es la situación que yo creo que se va a dar. Yo no tengo palabra de rey. Tampoco soy infalible. De manera que ya veremos los números. Pero sí, yo voy a decir algo aquí. Si yo tuviera la oportunidad de cambiar mi cédula para ir a votar a la capital, miren que lo hiciera. No para votar por Omar, sino para votar en contra de Guillermo Moreno. Porque ese es el estereotipo de político que no debemos tener nunca en la República Dominicana. Porque solamente vienen criticando, criticando. ¿Ustedes han escuchado alguna propuesta inteligente de Guillermo Moreno? Nunca. Además de que cada cuatro años sale. Se pasa tres años calladito, agachado. Y sale cada cuatro años a hacer campaña. O sea, ustedes no lo ven nunca. Por ejemplo, tú llegaste a ver a Guillermo Moreno cuando hay una inundación trabajando, como van la mayoría de políticos. Nunca. O sea, es un político de oficina, de escritorio. No tiene bagaje. No tiene contacto con el pueblo. No representa al pueblo. Es un político de élite, de discurso, de escritorio. Lo estoy diciendo de manera responsable. Y estoy listo para debatir con cualquiera de la gente de Alianza País. Que yo sé que la mayoría no van a votar por él. ¿Cómo va a ser? Sí. Porque hay gente que yo estoy seguro de Alianza País que no está de acuerdo con esa alianza. Porque Alianza País, igual que Opción Democrática, representaban como que algo diferente. Algo diferente. Pero yo decía, tiene que cambiar el candidato. El problema no era de Alianza País. Alianza País se veía como un partido limpio. El problema era el candidato, que tenía cuatro años, cuatro periodos, intentándolo. Y no lo lograban dejar de que cambie de candidato. No conectaba. Entonces, ¿qué pasa? Con relación a Alianza País, muchos aliancistas que se respetan no van a votar en esta ocasión. Ustedes lo verán. No van a votar. ¿Saben por qué? Porque no están de acuerdo con aliarse al PRM. Porque el PRM, no sé. Ellos saben que la diferencia entre el PLD, PRM, Alianza País, la Fuerza del Pueblo, estaba marcada. Porque ellos se vendían como un partido de centro-izquierda, ¿verdad? Medio que socialista y diferente. Ya son más de lo mismo. Porque entraron al ruedo de la partidocracia nacional, incluyendo partidos políticos vinculados al narcotráfico. ¿Por qué no podemos negar que el PRM tiene vínculos con el narcotráfico? Está más que probado. Más que probado. Y que han recibido dinero en narcotráfico. Solamente el PRM, no también el PLD. Y también la Fuerza del Pueblo. Pero, pero, Alianza País se vendía como algo diferente. Y entonces ahora cayeron en lo mismo. Por eso, muchos aliancistas no van a votar. No están de acuerdo con eso. Ellos lo saben. Ellos lo saben, Guillermo. Que hay gente que se respeta. Y concluyo diciendo, Fidelio de Espradel, un hombre de tantas luces. ¿Cómo termina? Soy de tanta historia. Sí, tanta historia. Me cuenta un amigo. Me cuenta un amigo la lucha de ese señor. Y ya 80 años, ya en el ocaso de su vida. Retírate de la política y no te enlodes. Retírate de la política con orgullo y no te enlodes. Porque ahora, aliándote al PRM, es lo mismo que tú hubieses aliado al PLD, a la Fuerza del Pueblo. Me refiero a ellos. No estoy criticando a los partidos. Sino a ellos que se venían como diferentes. Como los impolutos, como los inmaculados, como la opción diferente. Ahora se convirtieron en más de lo mismo. Y yo le pregunto, por ejemplo, al chino, y ojalá que venga. Ahora, ¿cómo él va a decir ahora, cómo va a hablar cuando tanto criticaba al gobierno? ¿Cómo va a decir Guillermo Moreno ahora, yo apoya al presidente? Cuando él mismo, se lo van a poner en primera plana. Cuando él mismo le pidió al Ministerio Público que lo investigara por los Pandora Papers. ¿Qué hace el presidente con su dinero en paraísos fiscales? Y no produciendo dinero y pagando impuestos en su país. Como lo pago yo. Le agrego el coño. Yo estoy pagando mis impuestos aquí con mi cuarto. Sudando. ¿Por qué el dinero del presidente tiene que estar fuera sin pagar el impuesto de la República Dominicana? Eso no es algo honesto. Eso no es algo transparente. Y termino con esto. Gracias.